La Guardia Civil ha desmantelado el aparato financiero de una red dedicada a la distribución de sustancias prohibidas en el deporte. En la operación Escudo Concordia han sido detenidas nueve personas y se han investigado a otras trece. Además, han sido analizados los datos de más de 300 móviles y ordenadores. La red, integrada por cinco grupos criminales, ha sido desmantelada en Cantabria, Valencia, Alicante, Málaga y Granada. Añadido al delito contra la salud pública, estas organizaciones podrían haber blanqueado cerca de dos millones de euros mediante la venta de medicamentos y sustancias dopantes. Las organizaciones criminales obtenían beneficios de la venta de estas sustancias ilegales y, posteriormente, hacían inversiones patrimoniales a nombre de terceras personas a las que compraban de nuevo los bienes mediante pagos en metálico, lo que les permitía reintroducir el dinero en el canal legal. Estas detenciones han sido posibles gracias a la información obtenida en los aparatos informáticos incautados en 2013 en el marco de la operación Escudo. En esa primera fase, la Guardia Civil realizó 79 registros y detuvo a otras 78 personas. La operación Escudo Concordia ha supuesto ahora una nueva intervención de 13 vehículos de alta gama, el bloqueo de tres viviendas y de varias cuentas bancarias de todos los implicados. Además, se ha procedido a una anotación preventiva para imposibilitar la transmisión patrimonial de una oficina de farmacia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!